Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Quest Builder 2 ¿Esto? ¿Esto? ¿Que le hagas? ¿Esto? 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 ¡Yo! ¿Esto? ¿Bloque de Almenas, de Muralla,? ¿Esto? ¿Está bien? ¿De Castillo? ¿Crampa lacer? ¿Me faltarían dos? ¿Prampa con Pucho? Nosotros en un montón de rampas con Pucho ¿Y losASoundonyos? ¿Vale? ¿Pues es? ¿Mo AC是? Muy bien ¿A ver? ¿Quién es? Vamos. Ya. ¡Buenas! ¡Pris! Vale. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vale? ¿Esto? ¿Qué necesito para esto? Mirad. Vamos a ir a por... A por... Mar... Nos venimos a por... Vamos a por... No, no. 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 Aquí, aquí, aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi banco está ahí. ¡Suscríbete! 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 Y volvamos a subir. Vamos a ver cuándo te vamos a... Mármol. 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 Vuelve. Vuelve. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me caí! ¡Hala, por aquí más, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! 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 70 aquí. 84. Y aquí hay un hombre. Ah, ¿me ganó la? Licики. ¿Sí? ¡Ah! ¡No! ¡No! Quizás, ya está jugando... ...este. ¡Hola! ¡Eres! 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 A ver, vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Esto. Sí. 20. Vale. Más cosas. 52. Vale. Sí. Bien. Sí, sí, hay uno. Madre mía, lo que voy a necesitar ahora mismo de árbol para hombre. Fíjate, 1800, tío. Venga, para la final. ¿No ha sido eso, no? ¿No ha sido eso, tío? ¿No ha sido eso, tío? No ha sido eso, tío. No ha sido eso, tío. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Miren! ¡Que me dejéis! Yarosé una bicicleta, hombre A ver, plano, y me dice, en el castillo faltan dos, bloque de almenas faltan dos, aquí faltan algunas más, diez. Ya me falta, y aquí me falta la base, y todo esto de aquí, trampa de pinchos, barrigada, y los almenos, vale, están cruzándolo, vale, sí, toma, se ha hecho polvo, ¿no? ¿Qué tal, Holland? Ah, parece que has consumido el rocío de Isgra, el que te proporcioné. Por fortuna para ti siempre merece algo un video almas, toma muchachos, espero que te sirva de ayuda, jo, jo, jo. ¿Qué me he bebido, qué? Me pido de... No voy a poder dejar la música. No voy a poder dejar, esto sí, esto también, esto también, esto también, esto es marco. No voy a poder dejar la música. Más información www.mesmerism.info Bueno, vamos a ver si terminamos. Está ahí espantándole caña. La verdad es que está quedando chulo, ¿eh? Y aún me faltan dos armas sorpresas que aún no tengo. ¿Qué es lo que me faltan? ¡Ay! No está mal, no está mal. Hombre, me parece que... Tengo mucha gente en su trabajo. Vale, sí. Usa y recojo. ¿Qué? 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 Vaya, por favor. Ahí, ahí. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada más gente, espero que os haya gustado, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto si no estéis en su canal, no os subiros para no perderos nada. Un abrazo a todos, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!